Bienvenidos a esta nueva serie de videos dirigidos a todos los que en pocos días quieran disfrutar de los lugares más hermosos de nuestro país En este video, los mejores 12 destinos que pueden conocer desde San Luis Capital Número 1 Potrero de los Funes Muy cerca de la capital puntana, a sólo 17 kilómetros de la Ruta Provincial 18 está esta hermosa villa turística que nos regala su belleza para que los turistas la elijan como su lugar favorito de descanso Potrero de los Funes es uno de los más conocidos destinos turísticos de la provincia Está ubicado en un encantador valle a 960 metros sobre el nivel del mar rodeado por cerros que forman parte de las últimas derivaciones de la Sierra de San Luis Pasando el pueblo encontrarán quebradas, salto de agua y arroyos que bajan entre sierras y que pueden visitarse en sus cómodas costaneras o caminatas por los senderos La Villa cuenta con con una infraestructura y servicios categorizados a nivel internacional para atender al turista que visita la provincia. Su característico hotel internacional, hosterías, casas de alquiler de turismo, camping y su majestuoso dique de contención brindan el marco suficiente para realizar un merecido descanso. Número 2. Nogolí y la Villa de la Quebrada Nogolí es una localidad del departamento belgrano de la provincia de San Luis. Se encuentra a unos 49 kilómetros al norte de la ciudad de la capital de San Luis, a orillas del río Nogolí que nace en las sierras de San Luis. Extendiéndose por una superficie de 140 hectáreas sobre el río Nogolí, este dique es considerado uno de los más hermosos y puros de la provincia de San Luis. El señor Nogolí La Villa de la Quebrada es otra localidad del departamento belgrano de la provincia y se ubica a unos 38 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, al pie del cerro de Tinaja. Se accede a través de la Ruta Nacional 146 o por la Ruta Provincial Número 3. Es reconocida por su celebración anual de la aparición del Santo de la Quebrada. En la Villa de la Quebrada es posible practicar turismo de aventura por la Sierra de San Luis. Número 3. La Sierra de las Quijadas. Casi 25 millones de años de evolución geológica convierten a este sitio en un paraíso para los paleontólogos, quienes hallaron los restos fósiles de dinosaurios y reptiles voladores. Un magnífico y árido paisaje de serranía seducionadas por el agua y el viento que generan laberintos, farallones, barrancos y graderías de un color rojo intenso que se destaca en todo su esplendor en el potrero de La Guada, un gran anfiteatro en el corazón de la sierra. Para llegar en auto desde la ciudad de San Luis son unos 120 kilómetros y hay que tomar la Ruta Nacional 147 hasta el paraje Hualtarán, donde en el kilómetro 922 se encuentra la entrada al parque. Ahora, desde la Villa de Merlo son unos 180 kilómetros por la Ruta Provincial 5 hasta tomar la Ruta Nacional 20 y la Ruta Nacional 147, girando a la izquierda a 8 kilómetros, ahí se encuentra el acceso al parque. Número 4. El Mirador de la Punta. El Mirador de la Punta es un lugar natural ubicado en las sierras de San Luis. Se encuentra unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, a la que se accede desde la Ruta Provincial Número 3 en las cercanías de la ciudad de la Punta. Por lo general, se considera una ruta moderada, es excelente para la conducción panorámica y es muy poco probable encontrarse con otros vehículos mientras se la recorre. Es muy, muy fácil de hacer. El Mirador de la Punta se trata de un lindo balcón al costado de la ruta que permite tener excelentes vistas panorámicas de la ciudad y del relieve serrano que los rodea. Número 5. La réplica del Cabildo y la Casa de Tucumán. Es un lugar mágico. Es como volver a 1810 y sentir exactamente lo que fue estar en esa épica revolucionaria de nuestro país. Los detalles, la calidad de las figuras y lo exacto de la réplica son realmente fascinantes. Muy recomendable dedicarle una tarde a este destino. La réplica exacta del Cabildo histórico está destinado a actividades recreativas, turísticas, culturales, pedagógicas y de interés histórico. La réplica incluye la Plaza de Mayo, además la réplica de la Pirámide de Mayo, del primer aniversario del 25 de mayo en 1811 y a unos 600 metros del lugar se encuentra la réplica de la Casita de Tucumán en donde se firmó el acta de nuestra independencia. Número 6 El Hito del Bicentenario y la Nueva Gobernación de San Luis El Hito del Bicentenario está emplazado sobre un pequeño cerro en el predio de las terrazas de Portezuelo. Es una obra de arquitectura de vanguardia de unos 130 metros de altura, realizada en hormigón y acero y fue inaugurada en julio del 2011. Incluye un mirador desde donde se puede observar la ciudad de San Luis y todas las olas aledañas. Y un detalle para tener en cuenta que lo mejor de esta obra se nota solamente en la noche, en el encendido de las luces que producen un show continuo de efectos luminosos como si fuese un faro. Número 7 El Hospital Ramón Carrillo Como comentario fundamental es que no parece un hospital. Realmente es una obra de arte arquitectónica. Queda muy cerca del Hito del Bicentenario, a unos 5 minutos de auto. Vale la pena mirarlo, pasar por la puerta y darse cuenta de lo que estamos hablando. Número 8 Las Salinas del Bebedero Se encuentran en el centro oeste de la provincia de San Luis a unos 40 kilómetros de la capital puntana y a unos 15 kilómetros de la localidad de Valde, que es el pueblo más cercano donde también están las termas de Valde. Rodeada por varias fallas geológicas, estas salinas no son muy conocidas turísticamente. Se encuentran a una corta distancia de la ruta y se pueden recorrer en una hora. Número 9 El Cine Teatro de San Luis El edificio cultural fue inaugurado el 25 de noviembre del año 2022. Desde que abrió sus puertas, el Cine Teatro albergó a ciudadanos de todas las edades, sorprendidos de que en la capital puntana cuente con un lugar tan imponente. Asimismo, una gran parte de los visitantes lo compararon con el mítico Teatro Colón de Buenos Aires, aunque a otra escala. Para hacer la reserva de la visita guiada, que es la que hicimos nosotros, deben ingresar en la página web del Cine Teatro y solicitar un turno completando un formulaje. Número 10 El Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia Es un espacio con historia y naturaleza elegido por los puntanos y por los turistas. El Parque Provincial, ubicado en Las Chacras, está a sólo 13 kilómetros de la capital. Tiene una belleza muy singular y su particular característica mezcla un espacio natural con el patrimonio cultural lleno de historia. El ingreso al predio es libre y gratuito y se puede recorrer todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche. Número 11 La Joaquina Open Mall La Joaquina Open Mall es un centro comercial a cielo abierto ubicado en la hermosa ciudad verde de Juana Cosley. A sólo unos 10 minutos del centro de la ciudad de San Luis siendo una pasada obligada para puntos como Potrero de los Funes, El Volcán, Trapiche y La Florida. Número 12 El Museo Musal El Musal, Museo Histórico de San Luis, funciona como un espacio en donde se exponen culturas originarias, batallas, héroes puntanos de una manera muy original y didáctica. Esperamos les haya gustado el video, quisimos resumir un poco los principales puntos de interés del lugar si necesitan consúltenos. Si les gustó, denle un like y por favor no se olviden de suscribirse al canal para ayudarnos a crecer en YouTube.